Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos Nuestra receta de hoy son bolitas de queso, pero no cualquier queso Son de queso Arzúa Ulloa Y lo haremos en honor a la fiesta del queso que se celebraría este fin de semana Esta fiesta se celebra de forma anual y rinde homenaje al queso Arzúa Ulloa Y es que esta es una fiesta gastronómica que no te puedes perder si vienes a Galicia en estas fechas Pero este año ha sido diferente, las circunstancias nos han llevado a hacer la fiesta telemáticamente Los ingredientes que vamos a necesitar son Algo más de un cuarto de queso Doscientos de nata de cocinar Y para rebozar necesitamos harina de trigo, dos huevos y pan rallado Lo primero será cortar nuestro queso Arzúa Ulloa En un bol ponemos la nata y añadimos el queso cortado Removemos bien Y lo metemos en el microondas para derretirlo Dos minutos y lo sacamos para volver a mezclar Y lo volvemos a meter en el microondas hasta que esté todo bien derretido y mezclado Hasta llegar a este punto Nosotros le hemos dado ocho minutos Y lo llevamos a la nevera alrededor de una hora Y esta será la textura Preparamos unos platos para rebozar las bolitas En uno harina, en otro huevo y en el último pan rallado Podemos ayudarnos de dos cucharas para hacer las bolitas, pero luego nos será más fácil con las manos Primero rebozamos en harina Primero rebozamos en harina Después huevo Después pan rallado Y volvemos al huevo y luego al pan rallado Una vez rebozadas las metemos en la sartén Le daremos vuelta y cuando estén doraditas las sacamos Y ya estarían listas nuestras deliciosas bolitas de queso Arzúa Ulloa Para estar el día de todas nuestras novedades Podéis seguirnos en Facebook Fogones Gallegos y en Instagram En Youtube, deditos para arriba si os ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!